Cristian Nodal es hospitalizado de emergencia en México. El cantante generó preocupación entre sus seguidores tras anunciar que fue hospitalizado de emergencia por problemas de salud, por lo que el concierto que tenía en México para el miércoles 2 de octubre fue pospuesto. A través de unas historias que subió a su cuenta de Instagram, el intérprete de Adiós Amor compartió un comunicado, además de una foto donde aparece acostado en una cama del hospital, acompañado de su esposa Ángela Aguilar. De acuerdo con El Universal, Nodal presentó una fuerte infección estomacal y tras varias molestias decidieron trasladarlo al hospital para ser atendido. Por el momento sabemos que es una fuerte infección estomacal, pero estamos a la espera de los estudios para descartar alguna otra cosa, dijo la pulirelacionista de Nodal al medio. Asimismo, explicó que el cantante permanecerá internado durante las próximas 48 horas hasta que los doctores determinen su tratamiento, aclarando que se encuentra estable y fuera de peligro. Cristino Nodal, madre del cantante, también se ha pronunciado al respecto. A través de su cuenta de Instagram también publicó el comunicado de prensa del cantante, pero le agregó, cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla, cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz. Algunos medios de comunicación han señalado que este mensaje estaría dirigido a Pepe Aguilar, suegro de Cristian, ya que Cuídamela Bien es el nombre de su más reciente sencillo, en el cual le hace algunas recomendaciones al intérprete de aquí abajo, por lo que algunos han relacionado el mensaje de Cristi con esta canción, a pesar de que ella no menciona a nadie. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento. Gracias.